bueno mi gente en el día de hoy como pueden ver estamos pepillitos una fresquita en la mano una cervecita para así ir adecuando el cuerpo vamos camino para náhuatl disfrutando lo que son los hermosos paisajes de nuestra tierra y nuestra provincia de maria trinidad sánchez así que acompáñanos a este viaje hermoso muy divertido realmente bueno aquí tomamos la autopista que le llama la autopista de samaná muy conocida en nuestro país pero realmente creo que el nombre verdadero es autopista del nordeste si no me equivoco acá podemos contemplar lo que es la belleza de esta carretera ya que está construida entre los valles entre montañas va atravesando las montañas así esto es un recorrido verdaderamente interesante y muy muy hermoso se puede disfrutar bastante de la naturaleza de la biodiversidad que podemos encontrar en este paseo en este tramo carretero acá podemos observar la seguridad realmente esta carretera al ser tan concurrida es muy transitada cuenta con muy buena seguridad ya tanto como la asistencia vial como también como los agentes de la dirección que van controlando y moderando a los conductores para que lleven todos una una velocidad moderada acá podemos ver como ya empezamos a descender en la cuesta recordándome gente que esta es una carretera un poco de la que podríamos llamar peligrosa de la que podríamos llamar peligrosa en nuestro país dada que estamos en medio de un bosque estamos atravesando montañas una vegetación hermosa todavía hay sitios vírgenes de esta zona es una zona virgen en la gran mayoría recordar que tenemos los parques los haitices ahí mismo también cerca entonces por ende podría se podría atravesar un animal en cualquier momento y debemos manejar con precaución respetando siempre las leyes de tránsito y el límite de velocidad no les recomiendo a nadie que se lleve del gusto porque muchas veces como vamos para la zona turística de nuestro país vamos para Anáhuac, vamos para San Maratrín y Sánchez entonces se nos van los tapones y ligamos el alcohol con el volante eso no se debe hacer nunca así que vamos a contemplar el viaje acá llegamos a nuestro destino mi gente estamos en Anáhuac este es el hotel Blue Atlantic uno de los mejores hoteles que hemos visitado hasta ahora en las veces que hemos venido y es un sitio realmente paradisíaco miren esa playa, esa agua turquesa la piscina del lugar habitaciones confortables bien cómodas la cual disfrutamos bastante esta es una de las habitaciones ahí me quedé yo ahí tranquilo miren, pueden observar la comodidad que nos brinda la provincia de María Trinidad Sánchez específicamente en Anáhuac acá estábamos en Arroyo Salado un sitio extremadamente bello que cuenta con la desembocadura de un río y la playa de la entrada eso es hermoso mi gente esa agua es friísima muy bella muy bello todo transparente podemos notar como los pececitos navegan ahí abajo nadan ahí esto es lo mejor de lo mejor para poder desentresar si uno no está en el golpe como dicen entra a ver está buena el agua ahí me ha ido que es lo mejor que es es que es que es que es que es diseño aquí ven cabrera claro manda un mensaje emerald de amor estamos aquí tranquilo tú sabes esta guatamira es un santísimo yo ni nada te voy a decir venga para acá saca el kitipo, dame el favor exactamente usted no tiene que entender lo que yo estoy diciendo porque yo estoy médico y eso es lo que digo bueno mi gente es todo por el momento si les gustó el vídeo denle like compartan comenten activen la campanita de notificaciones y nada continuaremos recorriendo nuestro hermoso país descubriendo estos lugares paradisíacos hermosos recónditos que aún muchas personas no no sabe que existen están tan cerca están tan accesible a nosotros muchas veces por pereza no nos motivamos